Muy buenas a todos chavales, aquí os traigo un nuevo vídeo de Borderland 2 y esta vez es una guía para que os saquéis un loro que se llama... ¿Qué significa esto? Y lo primero que tenéis que hacer es viajar con teletransporte a Highland... Highland Imperium Bridge Y tenéis que ir a esa base que está ahí arriba y pasarla y iros a esa parte que está ahí en blanco que ahora la veréis, ¿vale? Eh... ¿Por qué se llama...? ¿Qué significa esto? Bueno, porque estaba, ¿sabes? En un meme muy conocido, que es de un vídeo que salió en internet, en Youtube Eh... de un tipo que estaba ahí haciendo una acampada en... no me acuerdo si la montáis, yo sé, me hizo algo así, no me acuerdo Y... y vi un doble arcoiris y el tío estaba ahí todo flipado en el vídeo ¡Oh! Arcoiris doble, perfecto Ahí todo flipado él Y bueno, se hicieron muchas, muchas, muchas coñas de ese vídeo Hay vídeos musicales, hay, vamos, hay de todo Y los de Borderlands son unos cachondos Ya tendríais que saberlo con la cantidad de vídeos de coñas que he sacado Y les ha dado por hacer una coña al respecto con los personajes del juego Y bueno, tenéis que meter en esta base Tened mucho cuidado porque en la entrada hay como unas torretas Que yo en ese momento las tenía ahí rotas y por eso no han salido Pero bueno, hay muchas torretas Nos ha acercado los barriles porque también salen muchos robots de estos de Hyperion Y ahora aquí tenéis que girar para la izquierda, ¿vale? Vais por aquí También se podéis hacerlo desde la parte de arriba que hay como un puente Y os podéis tirar también Pero bueno, yo creo que es más rápido hacerlo por aquí que dar toda la vuelta a la base Y por ahí vas a ver que hay una tienda de campaña, ¿no? Que es lo que se veía, por ejemplo, en el vídeo de... De... lo de... El doble arcoiris, ¿no? Que no os lo voy a poner en descripción ni nada porque es muy fácil encontrar Poner doble rainbow o doble arcoiris y os saldrá seguro Y nada, solo os tenéis que acercar a la tienda de campaña y esperar Arcoiris doble Total Y completo Arcoiris doble, perfecto y completo ¿Qué significa? ¿Qué significa? Arcoiris doble ¡Alto, alto, alto! Tenemos un mensaje de nuestro soberano ¡Oh, oh, oh, oh! O, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Total Arcoiris doble, perfecto y completo ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué significa esto? Total ¡Oh!